Hola, ¿qué tal? Soy la dermatóloga, la doctora Mabel, y los invito a la consulta de dermatología si tienes alguna patología que puede estar afectando tu piel o tu autoestima misma. No solamente tratamos el acné, sino también tratamos otro tipo de patologías en la piel, como lo son los tumores desde lipomas o los fibromas blandos, que son los típicos acrocordones del cuello, que van acompañados a veces de manchas en el cuello, o incluso también podemos valorar manchas en zonas indeseables como las axilas o los codos, las rodillas, y también manchas que pueden ser postinflamatorias, ya sea por el mismo acné o por otro tipo de lesiones. También vemos infecciones en la piel, que bueno, esto puede ocurrir desde personas muy jóvenes como los niños, son muy frecuentes en ellos infecciones bacterianas o infecciones virales, como los mezquinos, o el molusco contagioso en los niños, eso es muy frecuente, ya que los niños andan mucho en las albercas, entonces el molusco contagioso es una de las patologías que se contagia por medio de este medio. Hay muchas patologías en dermatología que podemos tratar, que no solamente se tratan de la cara, sino también en otras regiones del cuerpo, que pueden estar ocultas a simple vista, y que pues bueno, esto representa a veces algún tipo de falta de confianza en sí mismo, entonces te invitamos a que valores cualquier lesión que puedas tener, para orientarte si se trata de una lesión buena, mala o infecciosa. Les invito a la consulta de dermatología, pues se van a sentir muy cómodos en la consulta, ya que damos tratamiento especializado y enfocado a las necesidades de cada uno de los pacientes.